y la de Pomalca. Idea extraordinaria, me parece, porque sí, la carretera que va a Ferreñafe ya es obsoleta. ¿Quién no sabe que esa carretera es peligrosísima? Máxime de noche, no hay ni letreros, ni avisos, y más de un accidente por mes ocurre ahí en esa carretera que es muy peligrosa. Pero Ferreñafe necesita ya una carretera, señor gobernador, doble vía. Máxime si Ferreñafe es un punto estratégico para ir hasta Incahuasi, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una carretera de doble carril. Chiclayo Pomalca también, porque Chiclayo Lambayeque y Chiclayo Pimentel ya tenemos pistas de dos carriles. Y cuando yo hablo así, desde el punto de vista técnico y de ingeniería, y miro esos videos que usted ve en mis páginas de Facebook, esas portentosas y gigantescas obras de ingeniería que se están haciendo en China, obviamente ya no estamos en el tercer mundo, sino en la época de piedra. El movimiento del tiempo que conlleva paralelamente al adelanto tecnológico y científico, han hecho retroceder como algo así postuló Einstein, han hecho retroceder a países como el nuestro en el tiempo. Antes estábamos en el tercer mundo, ahora estaremos en el sexto, en el séptimo, comparado con países como China, ¿no? Que incluso están superando a Estados Unidos y los países que se decían más adelantados de Asia y de Europa. Esos puentes colgantes de 50, 60 kilómetros de largo. Esas carreteras que van besando los perfiles de altas cordilleras montañosas, que no necesitan ni siquiera tocarlas, sino que son pistas que van en el aire, sostenidas por altas columnas que se enclavan en las mismas rocas, abajo. Hablar a ese nivel nos sentimos, discúlpeme usted, enanos, completamente enanos en tecnología. Pero aún así tenemos que acondicionarnos a los que tenemos. Mientras yo hablo de estas obras portentosas, y a veces digo, bacán haber estudiado ingeniería civil en la Pedro Ruiz Gallo, qué orgullo, pero al mirar a los ingenieros chinos uno se siente un bicho. ¿Por qué, don Pepe? Oye, si el puentecito este de Reque, cada vez que hay una meada del niño se viene abajo. Estoy hablando de un puente que no tiene más de 30 metros de largo, o 30 metros de luz. Si a ese nivel de ingeniería estamos, ¿cómo podemos decir que somos un país tecnológicamente aprobado o respetable? De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso yo creo, y solo por eso, que los viajes que hace el gobernador u otras autoridades, incluyendo la presidenta del Perú, resultarían tremendamente positivas, si es que nos traen una idea de adelanto que pueda ser ejecutable aquí. Que esos viajes no se conviertan solamente en viajes de turismo o viajes de placer. Algo bueno tienen que traer para poder plasmarlo acá. Esos países nos llevan ya años. Nadie puede decir cuántos, pero de hecho que nos llevan muchos años de adelanto. Miren China, yo estoy admirado con China porque algo de su historia sé. Desde Mao Zedong, que empieza con rigor una gran lucha y una gran revolución por sacar de abajo a uno de los países más pobres del planeta y el país más superpoblado del mismo. Y relativamente y temporalmente hablando, hay que rescatar lo que ha hecho China en décadas. No lo ha hecho en siglos, lo ha hecho en décadas. Desde la China, de Mao Zedong, a la China actual, no hay comparación, pues. No hay comparación. Un país con más de mil millones de gente, y nosotros con 30 millones nos ahogamos. Con 30 millones. En un país tremendamente rico, como es Perú, que tiene tres grandes regiones naturales, según la concepción tradicional y antigua, y que ahora con la concepción moderna sabemos que Perú, sí, tú, mí, nuestro país, tiene más de 33 climas, de los 35, 36 que hay en el mundo. Somos un país que tiene mar, que tiene desiertos, zonas áridas, que tiene montañas, que tiene lagos, lagunas, que tiene ríos portentosos y caudalosos, que tenemos uno de los mares con más grande biomasa del planeta, que tenemos el bosque más grande del mundo, que es el Amazonas. Ni con todo eso podemos y hemos, nunca hemos podido hacer de este país que nos ha dado Dios ni siquiera la décima parte de lo que podría hacer con gobernantes y con población inteligente. De repente habría que rescatar y por eso ya llama e invita al sueño, al ensueño y al recuerdo, lo que hicieron nuestros antepasados, lo que se hizo con Machu Picchu ya tardíamente, el grado y el nivel de orfebrería que alcanzaron los mochicas y sicanes, el nivel de ingeniería que alcanzaron los mochicas y sicanes con esos gigantes templos prehispánicos de ahora que labraron canales de 45 kilómetros a 50 de largo como el Racarrumi, como el Taimi, como el antiguo canal de Jayanca que podrían funcionar y la ingeniería moderna se resiste a aceptar que esos ingenieros fueron mucho mejores que los que tenemos ahora, que supieron afrontar fenómenos del niño, que supieron desviar las aguas mediante canales artificiales como el antiguo canal de Jayanca, el antiguo canal de Pacora, el Taimi, el Racarrumi y el antiguo canal de Coyique que va por el Valle de Saña. Aquí no, han tapado la Magdalena donde por ahí salía el río La Leche con más de 1500 metros cúbicos por segundo y el río Loco no sabía por dónde irse y encontraba un alivio tremendo de su energía hidráulica para defogarla en el canal de Jayanca y el antiguo canal de Pacora. eso ciertos ingenierazos civiles lo han tapado y eso está generando los desastres de ese caudal que por dónde quiere ir no puede y resulta inundando Iguimo, Pacora y casi todo Mórrope. Por eso digo en ciertos aspectos tenemos que rememorar y admirar nuestras culturas prehispánicas. Tenemos que admirar la historia y la prehistoria porque no tenemos otro recurso. El Perú es grande ¿sabe por qué? Mientras que a China van los turistas por la tecnología moderna acá al Perú vienen turistas pero por el pasado que tuvimos porque el presente es una tremenda cocinada por el presente no atraemos a nadie a nadie aquí vienen a ver Machu Picchu la línea de Nazca las huacas de Sicán el bosque de Poma ¿y por qué viene? porque lo que hicieron los peruanos pero no vienen por lo que hace el peruano de ahora ¿qué de bueno hemos hecho? A ver ¿qué obra portentosa han hecho los peruanos en este siglo? Cada obra es motivo de una fuerte y ácida crítica hemos hecho Olmos Pepe Maeda sí pues hemos hecho Olmos pero para entregarla a los brasileños donde los dueños que han debido ser los campesinos ahora son los peones de los extranjeros su obra ha sido vendida ¿qué otra obra portentosa tenemos? ya no hay pues Chavimochi similar a lo de Olmos obras portentosas en ingeniería el tren que hizo Alan García oye esos trenes en Japón ya están obsoletos hermano esos trenes que caminan sobre rieles ya eso ya no se usa en otros países los trenes de ahora si usted no lo sabía disculpe usted ya no necesitan rieles se mueven a una velocidad fantástica de 300 kilómetros por hora sobre un colchón electromagnético van en el aire mejor dicho ¿cuándo tendremos uno así? y cuando a un loco porque todo sabio tiene que ser loco porque obviamente no es normal Rafael López Aliaga ha propuesto un tren que una Tacna con tú me le dicen que está re loco ¿ah? ese está loco dice oye ¿ah? yo lo llamo usted sabe que yo propulsé y promoví a este señor que nadie daba un centavo por él esa es la verdad políticamente hablando y desde esta radio lo hicimos conocido en 90 días a nivel nacional ese es nuestro producto y lo digo con un orgullo tremendo cuando me llamaban decían no Pepe ahí se está usted perdiendo el tiempo ¿por qué? porque no ¿quién va a votar si nadie lo conoce? oye él es alcalde de Lima hermano él es el alcalde de Lima con 45 o 49 algo así empresas me dice tiene más de 4 mil empleados que ha hecho de un hotel cuyos hospedajes cuyos los que se hospedaban eran alimañas y ratas ha hecho de este edificio en Cusco uno de los hoteles más caros del mundo ¿sabía usted? el gran hotel del Cusco creo que se llama el monasterio o algo así cobran 3 mil dólares la noche algún día voy a ir porque obviamente yo no lo puedo pagar yo Rafael acá al rato me dice cuando te vienes Pepe o viajas y me avisas que ya llegaste y punto él es el dueño pues ha hecho de un tren viejo que se movía con palancas ha hecho un tren moderno en el Cusco para turistas y todo eso amigo deviene de repente de la copia de la tecnología extranjera que no es nada malo y ojalá podamos conversar con los gobernantes o autoridades o funcionarios que salen del país para que nos traigan y conversen un poco de lo que han visto allá en otros planetas si pues ya son otros planetas ya regreso ¡CAPTAL! 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 Atención Chiclayo regresa la gran campaña del súper colágeno hidrolizado y cloruro de magnesio de origen alemán para este año dos mil veinticuatro el laboratorio Creciendo Juntos ha formulado el colágeno más completo con vitaminas y minerales para fortalecer el sistema neurológico nuestro cerebro y lo más importante para fortalecer nuestros huesos articulaciones y frenar el envejecimiento y para la campaña llega el nuevo producto para desinflamar la próstata y elevar la testosterona Biopros un poderoso desinflamante de las vías urinarias y eleva la potencia sexual únicos días de campaña desde este jueves once al sábado trece de julio los esperamos en el mismo lugar de siempre en el centro comercial ubicentro en la avenida san jose setecientos sesenta y uno al costado de la financiera compartamos recuerden esta campaña este laboratorio creciendo juntos únicos garantizados y certificados por el ministerio de salud cincuenta y un años de cultura viva Montsefú celebra el tradicional Fexticum dos mil veinticuatro el estadio municipal de Montsefú será el epicentro de los más impresionantes espectáculos sábado veintisiete de julio desde las siete de la noche afrodisiaco Pedro Suárez Vertis la banda domingo veintiocho de julio desde las tres de la tarde llegan los rebeldes de la cumbia son el tuque lizaray y orquesta lunes veintinueve de julio desde las tres de la tarde llega el corazón que no deja de latir corazón ser los caribeños caribeños de Guadalupe martes treinta de julio desde las tres de la tarde el cierre de ferias será con los más grandes de la cumbia agua marina frente a frente la única la única propietaria el fexicún dos mil veinticuatro te espera no te lo pierdas para llegar más rápido a ese título universitario que necesitas entonces sube termina tu carrera en dos años y medio gracias al sistema de convalidación de estudios técnicos y reconocimiento de experiencia laboral del programa sube de la universidad César Vallejo además obtén tu grado y título alegresar gracias a nuestro sistema de titulación inmediata inscríbete con un descuento de hasta cuatrocientos soles hasta el veinte de julio y sube por tu familia sube por ti Universidad César Vallejo tiempo de dos años y medio calculado con la convalidación máxima de estudios de carreras técnicas afines reconocimiento de experiencia de un año descuento sujeto a condiciones En tu ciudad y en las afueras la cobertura de Entel nos mantiene unidos Entel la señal que te acompaña únete a la cobertura de Entel al 0800-09000 Entel 10 años contigo en todas Usemos el celular con moderación Ubicaciones en base a la cobertura declarada ante Ociptel Revisa la cobertura de Entel en www.entel.pe slash búsqueda guión cobertura Del corazón de los Andes llega el agua más pura y fresca agua de mesa del Inca elaborada con un proceso de filtrado natural agua de mesa del Inca Haga sus pedidos al 981 928 568 Tilo al blanco Entérese de todo con Pepe Maeda 5 y 34 Caliente Caliente Tilo al blanco Entérese de todo con Pepe Maeda ¡Adiós! 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 Muy bien, muy bien amigos, bueno yo les recuerdo que siempre entre la mancha verde de soldados si hay uno que hace algo diferente, ese tiene que salir ese tiene que destacar, por eso haz algo diferente siempre, para que te diferencies de lo demás obviamente, hace años este programa siempre adoptó ese fondo de ojo de tigre, o el ojo del tigre ahora otros programas lo copian, aunque yo no soy el autor de esa canción obviamente pero yo la impuse periodísticamente luego puse un tonderazo un tonderazo porque no es marinera, es un tondero el que está usted escuchando aquí, y ese tonderazo que es el más bailable en los concursos nacionales e internacionales de la llamada marinera es de mi tío Abelardo Núñez sacachispas sacachispas la quinta sinfonía de la música criolla peruana sacachispas por ahí lo copian lo ponen en los programas pero ¿quién fue el primero? así como las respetables damas ¿no? ¿quién fue el primero? así es así es canario un saludo para todos los oyentes que me siguen por radio y por facebook estoy escuchando programas por ahí yo con todo cariño no me agarren cólera por ahí se burlan de Anselmo Lozano que dice facebook escucho a locutores que dicen googly no es googly bueno habla como quieras pero no es googly bueno gracias a Dios yo tuve la oportunidad en el año setenta y nueve de ser estudiante y egresado del instituto cultural perdón norteamericano en esos años fue donde muy poco chiclayando realmente podían acceder al IGNA era bien era bien caro sí sí como que también estudié con mis hermanos en una de las academias preuniversitarias más caras de esa época ¿cuál era? la academia de ingeniería la más popular era la la carvice que después en el año ochenta y cinco pasó a ser docente ahí fue mi primer sueldo en la academia carvice chivolito enseñando por eso me dicen doctor por ahí muchos de ellos han sido mis alumnos ya son doctores médicos han sido mis alumnos de este pechito bueno y como se dice de eso se trata hay que enseñar como yo he estudiado inglés pero no soy gringo se dice google ¿y por qué? porque así se debe pronunciar el google a ti que te gusta el fútbol pues si no te acuerdas acuérdate del gol y dice google ¿qué cosa? pero no google y pues no seas tan un cocacho ¿y por qué? parece el alumno de Anselmo Anselmo tiene buena oreja por ahí escuchó años luz ¿y le puso años cuba ¿y por qué? no no yo no me río yo no me río de la ignorancia yo me río eso sí me causa risa la audacia ¿y por qué? puta porque en audacia ya no te dije al peruano nadie lo gana que al peruano en audacia nadie lo gana somos decía mi viejo el peruano tiene muy buena oreja escuchen y pum lo repiten lo malo que a veces la K y repiten mal repiten mal puta que hay sin la muerte ¿y por qué? ya saben amigos google what does mean facebook what do you think a ver pues tell me estoy hablando en inglés ¿qué significa facebook? a ver dime pues dímelo facebook significa libro de la cara ¿y por qué? te voy a enseñar canario book es libro y face tu cacharro cara mis alumnos de la pedro fui dos años de profesor de diplomados en la pedro la fache y no sé cuántos en el pedagógico muchos alumnos hasta ahora me recuerdan bien y otros me recuerdan con cólera sí porque yo no aguanto alumno le repite dos veces ¿qué? tres veces ya pues cuarta vez profe no jodas pobrecito el buen alumno es el que para las orejas y capta cerebralmente en la primera es como un futbolista pelota al aire y pum técnicamente la para con el pie o con los dos pies esos tiene que ser pero el segundo en tercera ya no es maleta no es cierto muy bien amigos regresamos al programa sí vamos a hablar un poquito de los hallazgos arqueológicos cinco y cuarenta y dos tanta bulla han hecho la república la exitosa infobae y voy a describir pon el fondito del programa por si acaso se llama oxígeno cuatro ¿quién es el autor de oxígeno cuatro o su título original en inglés oxígeno four es jean jean jarret don pepe yo he leído jean jarret bueno ese es en castellano pero en francés es jean jarret que linda melodía así soy de cuidadoso en cada detalle yo me fijo desde las uñas de los pies hasta los cabellos no soy mirón soy observador es otra cosa una cosa es ver y otra cosa es observar cuando yo te digo escúchame yo no te digo óyeme oír no es escuchar la mayoría te apuesto mis dos orejas el 70% me oye pero el 30% me escucha si a esos 30% le pregunta que he dicho me van a responder el resto ¿qué? solo que me han oído pues no me han escuchado así es hallazgos arqueológicos Perú en la mira del mundo dice un titular hayan ruinas de 5 mil años se ensañan se avienta el arqueólogo que no lo voy a mencionar y dice que ha hecho un tremendo hallazgo ojo que todo hallazgo importante así sea que todo hallazgo arqueológico así sea un adobes importante ¿qué cosa? lo que yo critico y cuestiono es el escándalo hacer de una cosita así algo que el que no está enterado en forma mínima de temas históricos arqueológicos va a decir ajá y efectivamente lo logran lo que se ha encontrado en el valle de Saña con todo respeto a los arqueólogos porque yo también conozco y conozco bien de arqueología soy un arqueólogo teórico yo no puedo excavar porque no me dan licencia para excavar pero si te puedo describir un sitio arqueológico como no si soy discípulo de uno de los más grandes arqueólogos andinos del mundo que es el doctor Izumi Chimada profesor de doctorado de Harvard este señor saca doctores en Harvard en tres años yo he caminado veinte con él pues primo yo sabía hasta lo que llevaba en la mochila me enseñó a manejar la brújula Brunton hacer cateos de prospección arqueológica hacer seriación ceramográfica por estilos y variedades yo vi cuando Chimada traía los ensayos de de los rayos de envisión de rayos X por protones para estudiar piezas metalúrgicas y así dio con el bronce arsenical que es una aleación de cobre con arsénico o arseno pirita entonces yo creo que mi opinión puede ser en algo valedera yo he visto el friso es un pequeño friso nada más que mide un metro por un metro chiquito nomás y esto le han hecho una bulla tremenda muy espectacular claro que eso es conveniente para el turismo para el país pero la cosa es que si se logra si los turistas vienen o los científicos vienen o así que por esto por esto han hecho una bullaza lo que yo con todo respeto y modestia cuestiono es lo siguiente el señor arqueólogo que se merece todo mi respeto ha dicho que es un friso en donde se representa un personaje antropomorfo uno acertado dos que tiene extremidades tanto brazos como piernas que asemejan a las extremidades de un reptil lo he visto con lupa yo creo que podría ser acertado pero yo no entiendo por qué el arqueólogo dice que tiene cabeza de que ha dicho cabeza de águila y la verdad es que he volteado el friso para arriba para abajo por el costado al revés y al derecho y no le veo cabeza de águila ni de ave de rapiña señor arqueólogo y por qué por qué por una sencilla razón y no se necesita ser arqueólogo invito entren al facebook y busquen esa fotografía el lado donde podría estar la cabeza está muy deteriorado no se puede distinguir no hay nada de cabeza hay un piquito ahí pero no se sabe si es uña o pico pues no podemos decir que es un la cabeza de cierta ave y lo describe específicamente ah ya me acordé cabeza de halcón cabeza de halcón ahora yo le pregunto a usted que no es arqueólogo al ver un friso así bien deteriorado que no se puede distinguir qué tipo de aves puede usted diferenciar si es cabeza de un loro de un águila o de un halcón señor no pues yo creo que es anticientífico discúlpenme los amigos de la dirección de concentrada cultura en especial los arqueólogos de la unidad ejecutora nailán yo he pedido el concepto de dos grandes arqueólogos que no los voy a citar acá y están en plena comunicación conmigo pero no me han querido decir no han mejor dicho no han dicho ni sí ni no a lo que yo estoy hablando y yo los entiendo porque lo hacen por respeto por ética con sus colegas y el silencio de ellos me invita a pensar que yo podría tener razón no se puede hacer descripción como Izumi Shimada me dijo alguna vez le dije de qué época es este petroglifo me dijo Pepe en alfarería la iconografía alfarera y la iconografía en metalurgia y aún en los frisos altos relieves y bajos relieves si se puede deducir si se puede deducir el parámetro temporal o mejor dicho la ubicación temporal de tiempo de un estilo o de una cultura pero en petroglifo no en petroglifo es bien difícil porque dista mucho del estilo clásico del estilo clavado de cada estilo cada cultura difiere mucho en un petroglifo pero en este caso yo no estoy hablando de un petroglifo estoy hablando de un friso que ha sido encontrado en Saña yo invito a los oyentes miren estudienlo bien extremidades de reptil ser antropomorfo todo hasta ahí pero ahora que me diga el arqueólogo que tiene cabeza de halcón yo le preguntaría con todo respeto cuál es su criterio científico para decir que es un halcón y no un águila o tal vez un mono ¿por qué don Pepe? porque no se ve pues hermano la cabeza está deteriorada ¿qué cosa? no hay rastro de cabeza ahí o salvo que él haya visto que es de halcón y después se ha caído el pedazo de cabeza de barro esa es una cosa por lo demás yo entiendo que la exitosa la república etcétera no tienen peritos no se necesitan arqueólogos profesionales pero por lo menos algún periodista entendido en la materia como para decir este con cierto criterio la noticia y yo creo que son noticias que son interesantes pero las convierten mucho mucho polvo levantan y hacen un escándalo noticioso donde no sencillamente no es pues yo voy a ir a visitar a los arqueólogos de ensaña y me voy a dar el gusto de visitarlos no voy a encontrar más que tres muros que he visto en la foto y este pedacito de friso que ha sido un escándalo mundial ayer apareció otra noticia en la república hallazgo arqueológico en el perú dice causa emplean un término como que causa miedo hallazgo arqueológico en perú trujillo la libertad causa algo así como estupor algo así lo han dicho ahí está en mi facebook como que causa miedo bueno dije miedo porque empiezo a leer las noticias señor de cabo a rabo digo miedo porque porque han encontrado unos esqueletos oiga pero si eso es normal en excavaciones arqueológicas que cause cierto sentimiento de temor o de un hecho estupefacto terrorífico no por ejemplo como no hablan de un dato que yo he soltado acá que en Poma entre Huaca las Ventanas y Huaca el Oro se encontraron según el doctor Carlos Celera en comunicación especial personal conmigo se han desenterrado más de 160 esqueletos y usted dirá pero no es noticia pues no dice que no es noticia los esqueletos claro pero aquí está el aditivo que a mí sí me ha causado impresión y hasta pena no fueron sacrificios humanos fue un suicidio masivo un suicidio masivo de la élite del bosque de Poma Xicán ante la venida del meganiño que ocurrió por el año 1100 después de Cristo no había otra salida que suicidarse y se suicidaron más de 160 esqueletos encontraron en el bosque de Poma eso sí debe ser noticia mundial pero no lo es porque los periódicos están solamente detrás de periodistas o con periodistas que les encanta el sensacionalismo muy fuera de todo contexto científico y eso hace mucho daño principalmente al lector al televidente y al oyente Pepe Maeda les dice gracias hasta mañana ¡Cacal XC! Atención Chiclayo regresa la gran campaña del Super Colágeno ¡Es